Estamos aquí en Quillabamba con una delegación de importadores de café y cacao. Esta delegación está visitando zonas de producción, zonas de cultivo, en busca de cafés de especialidad, cacaos aromáticos, concretamente del cacao chuncho que proviene de esta región. El cacao chuncho es un cacao bandera que nosotros tenemos acá. Es un cacao de alta calidad, de un fino aroma. Es un cacao que ayuda, beneficia a agricultores que son de condiciones económicas muy bajas. En el Perú el negocio del cacao era más de materia prima, pero nosotros entendimos que debíamos exportar productos procesados o por lo menos dándole un valor agregado. Sabemos que hay mucho trabajo detrás de ello y también hay mucho trabajo por hacer. Nosotros queremos en realidad integrar lo que es la cultura, las comunidades y todos los productores de cacao y que sea como objetivo de sostenibilidad. La calidad del cacao en Perú es muy buena. Lo bueno también es que tiene diferentes regiones, diferentes orígenes. Hay cacao nativos, hay cacao de especialidad y espero cerrar negocios con las personas que hemos contactado a corto plazo. Recibir a estos clientes internacionales, hacerles conocer todo el proceso del café en temas de la postcosecha y las labores que hacemos en el campo es muy importante porque detrás de este trabajo también existe una responsabilidad y un sacrificio. Hoy en día las tostadorías o las empresas que compran cafés quieren conocer no ser directo al productor, hacer que el dinero vaya directo a la finca. Y también esta iniciativa de PromPerú de invitar a los diferentes eventos que existen en nuestro país en las redes de negocios es muy importante.